Seguramente que vamos a ganar Porque la gente se merece lo mejor Y porque Mario siempre ha sido un ganador Sin ti tu veos, ni dudas, ni temor Con democracia ganaremos la elección ¡Epa Mario! ¡Y no te me rajes, compadre! Y si te atacan no te fijes Al fin el pueblo es el que elige Pues ya sabemos en Colima quién es quién Y es un hecho que con Mario nos va a ir bien Y si te atacan no te fijes Al fin el pueblo es el que elige Pues ya sabemos en Colima quién es quién Y es un hecho que con Mario nos va a ir bien ¡Uepa! Porque el trabajo hecho ya se te reconoció Y porque has dado premios para tu administración Todos tienen bien claro que limpio es tu proceder Así es que pa' adelante, pa' adelante hasta vencer Seguramente es que vamos a ganar Definitivo es que vamos a ganar Aunque no quieran nos van a ver triunfar Con Mario Anguiano Colima va a ganar Seguramente que vamos a ganar Definitivo es que vamos a ganar Aunque no quieran nos van a ver triunfar Con Mario Anguiano Colima va a ganar Seguramente que vamos a ganar Definitivo es que vamos a ganar Pues en Colima te apoyamos Con Mario Anguiano si ganamos